Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, ortopedia y columna vertebral. Un procedimiento muy común que realizamos es la infiltración. Estoy hablando de infiltraciones de columna. ¿Qué se hace en una infiltración de columna? Se aplica un medicamento, eso ya se valora qué tipo de medicamento, ya lo hemos comentado. Puede ser cortisona, puede ser solo analgésico, puede ser plasma rico en plaquetas, pueden ser células mesenquimales del adulto, es decir, la sustancia varía, pero infiltración significa inyectar directo en el sitio. El bloqueo, para fines prácticos, es cuando se utiliza sin uso de ultrasonido o fluoroscopía. Infiltración generalmente es cuando se asocia a algún tipo de ayuda de imagen, como es el ultrasonido y la fluoroscopía, que equivale a rayos X en forma continua. Esa es la diferencia entre infiltración y bloqueo en forma común. Obviamente hay definición de términos, hay variantes en los términos, pero para fines prácticos así lo definimos. Y la infiltración de columna generalmente lleva sedación. Sedación significa algo de medicamento para que el paciente no esté consciente y no le duela, pero se puede ir a su casa el mismo día. Hay gente que prefiere quedarse para tomar confianza, pero médicamente el 99% se puede ir a su casa el mismo día. Lo único que se les aconseja es que pase el efecto anestésico, porque pueden sentir las piernas muy dormidas o los brazos muy dormidos y a veces incómodo o se pueden caer. Pero a fines prácticos y hablando de forma precisa, una infiltración se puede ir a su casa el mismo día. Es un procedimiento totalmente ambulatorio y la posibilidad de éxito la podemos dividir en tres. El que no va a mejorar o va a ser algo relativo. ¿Por qué? Porque tiene un pellizco o tiene un daño muy severo. El que puede ser que mejore y puede ser que le dure por muy buen tiempo porque tiene un daño moderado. Y el que tiene un daño leve, el cual significa que muy probablemente la infiltración le resuelva, sino en forma permanente, por lo menos por largo tiempo, sus molestias. Por eso el mismo procedimiento tiene tres diferentes expectativas. Por eso es muy importante comentar con su médico la expectativa que puede esperar con un procedimiento como es la infiltración. No se le olvide de darle like a este video, siga nuestras redes y no dejen de cuidarse, que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!